Hola chicos, saludos y bienvenidos a este nuevo video informativo del día de hoy donde veremos como hemos avanzado en esta hoja de ruta las actualizaciones que ya se hicieron las que se retrasaron, las que faltan por hacer y las nuevas que vendrán el próximo año pero antes de ir con ella recuerda suscribirte y darle a like para seguir subiendo más de estos videos informativos además que me ayudaría mucho también y empezaremos con el futuro de las misiones y el primer punto es la variante número 5, misión que ya tuvimos el pasado mes de agosto luego tenemos el nerfeo del acto 6 que también ya se realizó, el nerfeo del campeón y la reducción de ataque ya que los nodos globales del capítulo 3 y el capítulo 4 ya fueron removidos también están los puntos de dolor, aquí se cambiaron algunos campeones y nodos que resultaban complicados en ciertos caminos, si no tienes idea de cuáles fueron estos cambios te dejaré el link de este video en algunas de las pantallas finales pasemos ahora al capítulo 1 libro 2 hoy también llamado el acto 7 como quieran llamarlo y si recuerdan también tuvimos el privilegio o la suerte de poder probar aquí el beta en este canal y esa es la primera noticia de lanzamiento ya que está programada para el 9 de diciembre si, ya por fin tendremos el acto número 7 en el juego en la batalla de superhéroes y llegará la primera o segunda semana de diciembre este año 2020 y con ello también vendrá la actualización de la musicalización dentro del juego en cuanto a otras misiones tenemos de la caballero que ya fue lanzada en mes de septiembre si mal no recuerdo la actualización de agosto que también ya fue realizada igual te dejaré por ahí un link sobre esta actualización también tuvimos el summoner smackdown que también fue realizado esto si no recuerdan fue el tiempo en que salió esto del buzz rush que eran 5 buzz rush y un buzz rush final que se llamaba el buzz rush omega con 31 oponentes o con un camino con 31 campeones a derrotar luego ya tenemos el verano de dolor esta misión si se detuvo y esto dicen que es debido a la gran cantidad de misiones que tuvimos sobre este pasado verano así que por lo pronto están planeando lanzarla para la primavera que para ellos sería como entre marzo y mayo por ahí así que posiblemente tengamos en vez del verano de dolor tengamos la primavera de sufrimiento o algo así ya luego aquí nos dicen que aún tendremos más como la pronta llegada de la variante 6 si va a haber una nueva variante que incluso podría llegar antes de finalizar este año pero no se sabe no es seguro pero de que llega la variante 6 llega y llega pronto bien pasemos ahora a las actualizaciones sobre las alianzas y veamos cómo fue su progreso y también lo que viene y tenemos primero la asignación de grupos que ya está realizada y creo que fue una de las mejores actualizaciones ya que facilita mucho el orden en las alianzas luego tenemos los campeones top de alianza que también fue realizado ya esto es donde podemos colocar nuestros campeones de defensa en guerra nuestros atacantes en guerra y nuestros atacantes en gesta el tercer punto aquí es la asignación de caminos esto aún no se ha iniciado debido a que se está por mejorar tanto gesta como guerra luego está la de colocar defensores esta también se ha suspendido por lo mismo del punto anterior de ahí pasamos a los oficiales de gesta esto también está en desarrollo con esta herramienta los oficiales iban a poder tener un poco más de comunicación y planeación entre oficiales y aliados con respecto al desarrollo de las misiones de alianza o la gesta de alianza luego teníamos la actualización 19 de guerra esto también ya lo tuvimos ya se realizó que por cierto tuvo muchos errores y ya se solucionaron la mayoría de ellas creo que todos luego tenemos el futuro de las guerras que es una reestructuración total de guerra y aún está en fase de diseño así que para que salga todavía hay que esperar un poquito más tenemos también el rebalance del mapa de gesta 7 que ya se hizo las mejoras de carga de energía que también ya se hizo las mejoras de los nodos de gesta 6 y 7 que ya se realizó también y tenemos el botón de deshacer que ya está en desarrollo y que podría llegar recién a inicio del próximo año luego con el tema del botón de ayudas este sí está retrasado pero además nos dicen que no va a ser un botón total de ayudas sino que se va a ir probando si tenemos el máximo de ayudas 4 se probará luego con 8 o luego con 16 esto ya nos habían comunicado que no era muy factible colocar un botón que ayude al 100% a todos los aliados porque iba a haber muchos otros aliados que no iban a poder alcanzar a acumular cierta cantidad de escudos o insignias que se ganan por apoyar por otra parte en el futuro de las gestas se está desarrollando también y tenemos que se está trabajando en los nodos vinculados en las energías y también en un posible asalto al jefe este último todavía no sé muy bien cómo va a ser pero según me comunicaron tendrá una buena jugabilidad dentro del concurso de campeones bien pasemos ahora al futuro de los campeones y primero tenemos el rework de Magneto que ya se realizó con éxito fue un personaje que quedó muy bien al igual que con Punisher 2099 que también ya salió esa mejora y finalmente las de Falcon y Gambito que llegaron recién en este mes de noviembre hasta ahí todo correcto por otro lado está el tema de los cristales está el cristal dual que también ya llegó y se está pensando también colocar un cristal de 6 estrellas pero a largo plazo todavía por ahora vamos a tener que conformarnos con lo de 5 estrellas y 4 estrellas pronto habrá uno de 6 sí pero para un futuro un poco más lejano todavía luego está la mejora del cristal destacado que ya también se mejoró ahora en los cristales destacados tenemos mayor cantidad de personajes buenos y por los cuales podríamos arriesgarnos a comprar esos cristales a diferencia de lo que era antes donde teníamos solo un par de buenos personajes y luego la mayoría eran personajes muy muy malos en cuanto al cristal de los deseos aún está en fase de diseño dicen que no es muy fácil implementarlo porque aún hay ciertas herramientas que tienen que funcionar correctamente así que eso lo vamos a tener todavía el próximo año lo que sí ya está en desarrollo son las piedras singulares que como vimos ya tenemos acceso a ellas ya las tenemos en las misiones de objetivo en las misiones secundarias en la dificultad de caballero donde incluso tenemos acceso a estas gemas de 6 estrellas así que ya está por encamino aún hay muchas más misiones en las que van a colocarlo pero por lo pronto ya está encaminado este acceso a las gemas de singularidad y bueno y ya en todo este texto de aquí nos dice que van a continuar con las mejoras y que para diciembre tendremos una mejora de un campeón más y como ya sabemos ese campeón es Daredevil el Netflix y que ya para enero no habrá ningún campeón mejorado es decir vamos a tener campeones hasta diciembre Daredevil va a ser el último campeón de este año en enero del próximo año no va a haber campeón mejorado pero van a empezar a trabajar para el próximo mes de febrero también nos dicen que a partir de febrero se cambiará el orden y número de campeones mejorados y será más o menos el siguiente el mes 1 que sería febrero más o menos se van a mejorar dos campeones dándole mejoras de valor luego el mes 2 igual dos mejoras de valor y para el mes 3 también serán dos mejoras pero esta vez de revisión y hay que recordar que las mejoras de valor son aquellas similares a las que se ha dado con el Punisher 2099 y las mejoras de revisión son las que se dieron con Falcon y con Gambito los rework pues no se tiene planeado al parecer ningún rework para estos tres meses quizá por ahí hagan alguno más y nos sorprendan pero no lo sabemos por lo pronto esto es lo que tienen planeado para los primeros meses del próximo año y pasemos ya al último punto que es la evolución del concurso de campeones esto básicamente son los cambios en interfaz y acciones dentro del juego y tenemos ya por ejemplo la venta del almacén que ya está realizada los filtros portag de campeones que también está igual realizado los duelos objetivos igual ya está hecho esto es lo que podríamos colocar el nombre de algún personaje y encontrarlo para hacerle duelo pero lo que sí está retrasado es la opción de darle duelo otra vez esto todavía está en pausa y quizá también para el próximo año luego está la mecánica root o raíz eso ya está actual en el juego ya están probándolo ya también se va a abrir un hilo de discusión en el foro para ver qué tanto nos gusta o nos disgusta esta nueva función luego está la mecánica del juego de activaciones de área eso también está en desarrollo y sabremos más de ella en el 2021 lo mismo será para la opción de repetir peleas que también vendrá para el 2021 y la de los strikers que la verdad es que no sé muy bien a qué se refiere pero ya tendremos más información seguramente pasemos ahora al tema de las incursiones de las cuales se ha realizado ya el retiro del primer nodo este que podríamos elegir entre cambiar un campeón o quitar un nodo pues ya ese nodo ya se quitó tenemos la actualización de la tienda que ya se mejoró un poco y la actualización de las recompensas también incluso tuvimos un nuevo grado que es el grado 8 y también el cambio de los jefes finales o actualización y lo que aún está por llegar son los nuevos hacks y mejoras de algunos de ellos además está el tema de los firewalls los emparejamientos por objetivo el tiempo en reactivarse un campeón y muchos más de estos cambios pequeños así que esto y muchas mejoras también para las incursiones vienen pronto no tienen fecha exacta podrían llegar hasta finales de este año o a inicios del año próximo en cuanto a las mejoras de arenas tenemos que ya se implementó la inteligencia artificial más ofensiva la ampliación de 150 a 300 ganadores los premios por consuelo a los que llegaron en el 5% y varias cosas que se cambiaron en arena también está el campeón destacado de 3 estrellas en las arenas mientras que lo que sí está por venir es la diferencia de potencia entre equipos de arena eso recordemos que ya se intentó hacer pero se tuvo que regresar al modo anterior porque se perdió el tema de las rachas infinitas y a muchos no les gustó así que ese tema todavía está en ver y posiblemente tengamos algún cambio para el próximo año luego está el botón de autoayuda y la arena 2.0 estas dos últimas todavía están en progreso y sin fecha exacta y bueno hasta aquí el resumen del desarrollo de la hoja de ruta planeada ya hace unos 6 meses atrás aproximadamente y de pronto tendremos otro acercamiento más profundo sobre lo que falta por mejorar y las fechas en las que vendrán y al final de este mensaje largo mensaje de Kaba nos dice que están contentos con estos primeros 5 años de trabajo y que se están proyectando para tener 5 años más del juego así que todavía tenemos juego para rato va a haber más noticias de estas y muy pronto vamos a tener otro nuevo lanzamiento quizá a finales de año donde vamos a tener otra nueva hoja de ruta con algunas fechas como se hizo hace 6 meses y bueno chicos eso es todo por el día de hoy espero el video les haya gustado y mejor aún si hayan informado un poquito más sobre Marvel Batalla Superhéroes si fue así pues recuerden dejar su like no olviden suscribirse recomendar siempre el canal y ya saben nos vemos en un próximo video bye bye chau Gracias por ver el video.